Eres mi bien, lo que me tiene extasiado Porque negar estoy de ti enamorado De tu dulce alma, que esto da sentimiento De esos ojasos negros, de un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto, eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Y que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo tisu Si alma mía, la gloria eres tú Dios, Dios dice que la gloria Está en el cielo Y que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo tisu Si alma mía, la gloria eres tú Dios dice que la gloria eres tú Bendito Dios, que la gloria eres tú No necesite suerte, que la gloria eres tú Gracias.